cuando te sientas perdido y sepas que nada queda por hacer cuando todos los sueños se hayan ido piensa piensa que más abajo no podrás caer así que levántate amigo sacude la melancolía y escucha escucha que muy en serio te lo digo celebra un nuevo día ahoga las penas atalas guárdalas bajo llave o grítalas al viento para que éste se las lleve lejos muy lejos y de esta manera notarás que a ti a ti las penas ya no te pesan cuando las penas nos agobian cuando los sin sabores nos dejan amarga la boca es el momento es el momento de ahogar las penas de atarlas de guardarlas bajo llave o gritarlas al viento y de esta manera que nuestro espíritu que nuestra alma vuelva a tener la alegría de siempre y